Una docena de compañías procedentes de varios puntos de la península, Europa y América, pondrán en escena hasta el próximo domingo sus obras en diferentes escenarios, el teatro principal, el edificio Simeón, el campus universitario, el auditorio o las calles de la ciudad. La mayor parte cuenta con una larga trayectoria en el mundo teatral, destacando la presencia de Els Joglars, que actuarán el jueves a las 8 y media en el auditorio, o la cuadra de Sevilla, que también actuarán mañana a la misma hora y en el mismo lugar. Además de mostrar a las compañías consolidadas, Cito apuesta por las nuevas dramaturgias con los grupos Mundo Perfecto de Portugal el domingo a las 8 y media en el auditorio, o la compañía brasileña pede evento el viernes a las 11 en el campus. O Cito es el primero festival internacional de teatro de Ourense. Ven a cubrir un oco importante, no solamente en la ciudad, senón que es el único de estas características cremos en Galiza. Es unha homenaxe en este caso, unha homenaxe merecida a Rubén García, o director do Festival de Teatro de Rivadavia, que nos deixou a semana pasada, sentimos moitísimo a súa perda e queremos a Vicardio.